La Forja se me bloquearía. ¿Es igual quien es el que espere a ustedes? A ver, yo creo que podrías que esperes. O así somos todos en el mismo tiempo. Para mí van a ser diferentes. Claim! Yo supongo que voy a ser la misma, pero creo que... Que el juego se empiece. Sí, es verdad. Ok, me queda uno y puedo acceder a la última. Porque las armas entiendo que son diferentes porque son diferentes armas. Pero lo de... Para mí es diferente porque las ascensiones deben ser por personajes. También por cada clase. Ah, pero el tema es que todos tienen esa ascensión. Sí, pero cada uno tiene una ascensión específica de su clase. ¿Seguro? Para mí, si podés clasificación de ascenso, para explorador esta no es clasificación de ascenso normal. Ok, uff, qué oscitos. Así que cada uno va a tener sus propias misiones. Igual, todavía tengo la mejora de la... ¿Es igual gracioso? Sí. Una ya bloqueó su nueva arma, por cierto. Ah, sí. ¿Por qué no se la equipa y le compra todo? Lo gracioso es que... Esta misión, Kilion, la hicimos ayer. ¿Cuál? Esta, la Dora. Ah, sí. Para vos. Para mi misión final. O sea, se nos juntaba una misión al final nosotros dos. Nos pasa por no esperar. Bueno, si cierta persona no se sentía mal... Ya, es todo un problema. Bueno, listo. Espero que tengo... Esperemos preguntas... Voy a ganar más primero. Espero que tengo todo, eh. Tiene que ver que tiene que... Y me gustaría que te pongas el sombrero una, eh. La verdad me siento muy mal de que nos hayamos esforzado para conseguir tu sombrero y a vos te chupo un huevo. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Mirá, una pose de Victoria Armada. Tengo que comprar unas piedras estas. Eso, puedes comprarte piedras. Sí. Yo no tengo un peso igual. Me reventé todo y mejoré el arma. Para probarse si hay algo. ¿No te des dinero? Tengo sólo 12.000 pesos. Ouch. Sí. Y creo que la mayoría son de... Vende cosas entonces. O sea, te des una oferta especial ahora. Ya, ya la hice por eso. Ah, joder. ¿Entendés? Ouch. Te digo en serio. Por eso te digo... El juego... Lo típico... Lo típico que en Early Game el dinero te sobra y en Early Game... Es si te vas a sacar dinero por cualquier lado. Porque no te cansa para nada. Sí. Sí, no. Literal. Ahora falta guita. Te lo puedo decir que me compré todo. Ahora cuando te vas a hacer el arma, no. No sé. Supongo que con la oferta de mañana estará... Por eso es que agarro toda esa mierda como la cropa y eso. Pues... Aguizando uno. Espera un... Yo ya estoy. Estás analizando que comprar porque deberías poder comprarte todo. Eh... Está viendo su pistola nueva. Claro, no tengo ni idea de que hace cada cosa. Eh... Espera, y... ¿Cómo me pongo la de cordito? Eh... Ropa. Eso. Eran... Ahí está. No sé. En el armario... En el armario. Aunque... Acá... No. Ah... Nosotras. Debracate. Miren el daño porque ahí la reducida. No sé si haces las rojas o el daño de la reducida. ¿Vos qué es? Puede ser esto. ¡Puedes ir al barrio! ¿Puedes ir al barrio? ¡Suscríbete al barrio! Como que se hicieron chispitas. Venimos una que vamos a tomar por primera vez antes de ir a una misión. Una cerveza que sí sirva. ¡Ah! Y se puso el sombrero. ¡Eso es barato! ¡Por favor, no vandalizas las decoraciones! ¡Uff! ¡Mucho mejor! ¡No tienes excusa para morirte por caída! ¿Por qué? A ver si tienes excusa. Va a contar sobre la excusa. ¿Qué arma alguna? ¿Cómo es tu arma? ¿O viste esa confusión? Espera, estoy grabando un nuevo video. Está ocupándose con el chat. Le está hablando al chat. No, 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 no. Yo sería crítico en este lugar. Así que si le pegás el lugar crítico le haces miedo. Ah, sí. No hay más. Yo espero que a vos a algunos élites los maten de un golpe. Por ahí puedo cargarlo. Estaría excelente. Encima se mató un élite con... ...suerpos cargados. Se van todos cagando. A ver qué... No, 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 no. ¿Quién fue el que me pegó la cocha? Esta vez estamos después de un Hearthstone Omron. En order de extractarlo... ...el que se va a hacer un Ejército Omron. El Ejército Omron se va a hacer una acción. El Ejército Omron se va a hacer un Ejército. Así que tu trabajo será escondártelo y mantenerlo a correr. Buena suerte, Miners. El Ejército Omron se va a hacer un Ejército Omron. El Ejército Omron se va a hacer un Ejército Omron. Si picas el suelo, podes sacar esto. Si picas el suelo, podes sacar esto. Yo no salí nomás que picar. Ya, pero podías estar allá y salir más rápido. ¿Qué hay que hacer? ¿Activo esto o no? Actívalo, sí. Y... ¿La chosa va a estar listra? Está en proceso. Ah, tú estás seguro. Lo agarré a misión. Lo agarré a misión. Lo agarré a misión para hacer. Ah, ¿cómo? ¿Cómo que hizo un placer? Claro, es que por el arma. ¿Qué nivel somos de personajes? Ah, verdad. Tenías conmigo. ¿Vos a Eugenio? No, no. ¿Qué nivel de personaje es? 23. ¿Puede ser que conviene figurar? ¿20? 23. Me fui a la mierda. ¿Por dónde? Ah, 25. Puedes hacer la ascensión y defecte a saldo. Che, no llego más, boludo. No, pero ya, embecil. Steve, ¿me marcas la nitra, por favor? Ya, ya está. Ok, ahí está. Los ojos, ¿estás blindado? Vea por aquí. Hay nitro aquí. Vea por aquí. No, 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 no. Hay nitro aquí. No, 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 no. 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 No, 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 no. Lo voy a... Lo voy a mandar allá. Ah, pensé que voy a ir para el otro lado. Hola. ¿Sabes por qué es tan poca nitro? ¿Yo lo agarro otro? Sí, lo agarramos todos. Yo tengo nueve. Ah, lo agarró antes acá. Que guay es realísima esta. ¿Qué va para el otro lado? ¿Qué está haciendo? No sé. Me estoy comiendo de todo el veneno. No, no, no. Vayan chicos, vayan. Vayan chicos, vayan. Ayer le hicimos una de estas y fue una pobada. Pero no cayeron. A ver, le hicimos a dificultar dos. Y sinceramente nos abolimos porque no había bichos. Sí, sí, sí. Estaba muy, muy fácil. Eh, veneno, esto. Me abajo casi todo el escudo. ¿Pongo el escudo yo o...? No, no, no. Este no es que nada. Ok. No. Cuidado a mi, no. ¿Y qué es? Mira, debajo de sus personajes tienen un símbolo. Quiere decir que tienen la bebida. Sí, es verdad. ¿Qué es esa bebida esa iba? ¡Escreva-se! ¡Ah, tenemos este vídeo! ¡Sí, tenemos! ¿Te has hecho? Sí, sí. Me quedo agarrando en mi traje, estoy de bicharraco por acá ¡Ahí hay el bicho! Ok, tengo llena la hija Che, está atacado el bicho El problema es que yo no puedo ni llegar ahí porque está yendo para auxiliar en el suelo Toma gilio, perdón Toma gilio, una explosión, gracias a este tipo Si, si, perdón, no puedo hacer La mejor navidad de todas Ok, lo voy a dejar acá Voy a agarrar esta vida Después voy a agarrar un poco más de nitra Por ahí está el último botón No, espera, que bicho, venga, no voy a meterme en el suelo ¡Venga, ya no voy a dejar acá! ¡Venga, ya no voy a dejar! ¡Venga, ya no voy a dejar acá! Yo tengo una gran cantidad de bichos siguiendo Me parece que te divierte matar en anos Es el tendrá así ¿No? ¿Una? ¿Viste? ¿Una? ¿Viste? ¿Todo esto? 7 tengo Yo tengo 25, agarre toda la nitra que había atrás Esto para, cuidado para el espacio Tienes para atrás, tienes para allá Sí, reparten Sí, para nosotros No, no me dejan este mierda Esto he hecho allá, que divertiste a mí Le dejaron todo el camino lleno de mierda Se ha dejado el bucho ¿Cómo que dejamos? Si nosotros podemos manejar ese pozo Bueno, está todo lleno de mierda Sí, sonribles Cuesta mucho llegar a Uri O sea, no dejamos Eso está ya de base Que es lo que es que yo soy esta zona Pero cuesta mucho llegar a Uri Y ya que es un marco Si me van a dejar, hay agujeros Ahí está, ahí yo Hay que amarte para ahí, Chagre ¿Dónde está el aparato? Para ahí, en el paso Está ahí, en el lugar Sí, allá hay uno de los grandes Uh, mirá todo el verde de allá al fondo Mirá todo lo que le sacó un tiro Niña en el caso de las huelgas. No hay recursos, no hay recursos. ¡Entre! Tengo que llegar a ese tipo de huelgas. No, no sé si vas a llegar o algo. ¡Sí! ¡No puedo bajar! Tengo que atacar que lo hagan. ¡Sí! Hace muchos detrás de esta huelgas. Aquí hay nitráfico hasta el D. Sí, creo que hay bichos ahora. Sí, estoy... ...de girar. Y una D, creo que van a perder muchos bichos. Ok, un avesor. ¡Tamistra en! ¡Justo uno más! Yo voy a sacar alguno de los tanques. Bien. Muy bien. ¿Dispaste vos, Gil, eso? No. Te odio. ¿Por qué? Al hongo, digo. Al hongo explota. Ah, no, no. Yo estoy de acá arriba. Porque alguien disparó a eso y me explotó en el caso al lado. Ah, capaz que con el cuello de hielo lo habré pegado. No, no. Vi un disparo. No, no. No, no. No, no, no. No hay ningún ATT. No, a vos, a todo esto. ¿Cómo es toda la pistola? ¿Está buena? Eh... Ahora no pruebo. Mucha no hay tanta diferencia. ¿Quieres algo, Dami? ¡Tienes que lo hagas a ti mismo! Creo que tiene daño a hoy, ahora la tengo que operar bien. Porque la verdad no, la usé así nomás. Pero le compraste todas las mejoras, ¿no? Sí. Ahí. Voy a salirte a hielo y ya podemos pedir dos de munición. Eh... Si pongo el tanque se activa de una o había que activarlo por el tanque? No, ponelo, 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 ponelo. Y va, lo voy a mandar. Y pedimos munición allá. Bueno. Aquí vamos. Los hielos están deslizando de la Amaran Hearthstone. Los hielos están deslizando de la Amaran Hearthstone. Pero estos hielos ganan esa vida. ¡Rex Sugar! Voy a iluminar un poco por acá atrás que no vi que hay. Acá hay más Nitra, ¿me la llevo? Eh... Dudo que vas a llegar. Vas a llegar para la siguiente. Pero si querés. Llegatelo. Ah, quizás en la zona de Arte del Huevo hay más distancia. Aprovechá. Quizás todavía tengamos tiempo. Aprovechá. ¿Me puedo traer a la máquina? Sí, 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 sí. 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 Una, cuidado. No mides para adelante. Me da para atrás. Sí, sí. Sí, sí. A ver, un charroco. ¿Se la pueden llamar, por favor? Llamen a cualquier lugar. Sí, sí, sí. Llamen a la mule. Sí, sí. Me está tapando. Me va a matar. Sí, sí. Esa mina de litra está ahora. Listo. Bueno. Ahora tengo que huir de todos los que me quieren matar. Ok, ya estás. Una. Ahora sí. Ah, eran dos. ¿Dos qué? Che, se está rompiendo esto muy rápido. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No se te va a dar rojo. ¡Túλos! ¡Que no me hayan aquí! ¿Qué? ¡ absolutely! ¡Uygh! Porque te vi que una vez que te mataron, que se volviste a ganar dobles Después de intentar escaparte peleando Y ni siquiera te capaste muy lejos La volviste no empezamos Ayuda, pararon Gracias Ah, es una pistola de medio helazón, ¿no? Si Y tiró el plasma ¿Dónde está el micho? Otra vez se quedó sin peso sin facamortas Ah, se volvió a quedar sin... Ah, no, espera Me quedó sin gasolina, boludo Ya sé que ya llegábamos Claro, ya, 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 pero ya me quedé como... Ya sé... Ok, pido, me dice la falta ¿Cómo no? Están ahí, las suplices están en el camino Todas las herramientas vas a tener más municiatores Hay uno igual, no las dos No las dos No las dos Yo tengo siete, ni está diciendo Pero supongo que ahora vamos a conseguir otra más nicha acá en esta zona O sea, igual, ¿a dónde va a bajar la máquina esta? Acá hay más nitram No sé, son misterios O sea, está abajo Es que, pero hay un agujero, boludo ¿Te va a suicidar? Va, te va a suicidar, te va a matar Ah, ¿cómo es esto estos bichos? Se ponen muy intensos hasta ahora de la noche Están en mi lado ¿Qué es esto? Yo explico una, y explico el golpe calado Bueno, tengo 28 de nitra Uuh, allá hay más nitra La voy a marcar, voy a depositar la que tengo en la mula y vuelvo La mula la tienen por acá, ¿no? Sí, está por acá La veo, la voy a llamar desde cerca Gracias Allá arriba no vi nada, igual les pongo una luz No vi nada más, no vi nada Adiós 1 Por debajo hay más nitrasis, te voy a agarrar yo Ok, esta ya está Esa es la perspectiva de Stephen, ¿cómo fue el carajo? Allá tiene el decimatero, si culo Está atacando la nave, ahí está para ayudarlo, ¿para ayudarlo? No, estoy muy lejos O sea, si querés que vaya rápido, voy Sí, por las dudas, venga Ok, hay una estafa Sí, claro Uff, 17 se quedó Sí Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Ahí está No, 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 no hay llamas, eh Una, una de las a... salvo Lo que pasa es que... Al final, el lugar, antes de... De seguir matando bichos, le disparamos rápido, para que no se muera Espera, y... O sea, la otra cosa, ¿cómo va? ¿Dónde está? Ahí lo tiré, tuve que dejarlo abajo Porque... estaba destruyendo la nave ¡0, zoom! Como el cero han hecho Oh, queda Tengo velocidad Oh, no, no maté yo No, no maté yo No maté yo No, no disparo también, eh Por eso Hay un lugar acá donde hay una seguridad que no pude investigar No, yo le dejo con un poquititito de vida Espera, me falta un pinche de esta ¿Por qué es? Uh, ¿qué me pegó a eso? ¿Me cogeó? ¿Está? ¿Esto es que lo hiciste vida? ¿Lo pongo? ¿Está mandado? Sí, sí ¿Cómo vamos de linchas? Dale, matémosle ¿Qué es la gana del último? Es muy chato Ah, RG Lo voy a agarrar, a ver, a ver No creo que hay que agarrar mucho anista ya Que venía a ver Bueno, eso es lo que yo te decía Te vas a suicidar con el bicharraco ese Si no, ¿dónde mierda va a ser el post? Tipo, yo entiendo que son procedurales los niveles, pero... Ah, mirá, agujerea el piso si quiere hacer lo que quiere esta máquina Ah, sí, obviamente O sea, esta máquina estaba... Me dio cuenta de la verdad Mirá, joder, es que es el planeta de los zongos y ya nos muerimos ¿Qué pasa si? Te voy a controlar, la verdad Ahora está subiendo Decidió que ahora hay que ir para arriba Sí, ¿no? ¿Viste que cuando usas esta máquina haces lo que querés? ¿No? Tengo una sola bala ¿Me acarraes con el R? Me acarraes con R Me tiro boludo, me tiro ¡Y ahora baja! Cuidado que creo que... ¿Qué? Esto es otro de los editores Ay Dios, el maldito polvo este Si, bueno, dejemos el nano ahí, no, 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 no Ahí en la nave no No, yo en la nave Eh, va, estoy, estaba ahí No los quería dejar totalmente solos, pero ¿Dónde estaba? Estoy acá en medio Lo perdí, no voy a agarrar la nitra, ¿sí? ¿Cuántas nitras tenemos? Ah, de 8 centímetros ya tenía Hay, pero con las dudas a... No, está, está bien Pero pensé, estaba como... El tema es de que... Ahora en la parte de esta vamos a pelear mucho Si Aunque yo espero que con lo tenemos ya no sobre Sinceramente Maten al nano si pueden, pero no lo toman como prioridad eso Yo lo puedo seguir, se fue arriba y está solo O sea, si pueden matenlos Pero si no pueden, déjalo ahí y no pasa nada Me interesa más llevarme esta cropa, pero... Porque gasté 90 y pico No sé si, haga más No me interesa más ¿Por qué hay? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! que venga primero. Ah no, no puedo. No, no, no puedo. El desplazamiento ha sido ordenado. Está en camino. El desplazamiento ordenado. El desplazamiento ordenado. El desplazamiento es la que hay en la posición. Yo tengo 15 litros encima. Tienes tiempo para reemplazar. Voy comenzando la excepción. Bueno, yo creo que en unos segundos... ...cosa de explorador. Voy a instalar una... ...de esas mierdas sustentable cuando llegue. El ruido y vibraciones atraen a los buques. Tenemos un desplazamiento. Por favor recuerden que el desplazamiento es la mayor prioridad. Desplazamiento. Desplazamiento. Un desplazamiento. Un desplazamiento. Realmente voy a instalar una munición cuando quede hecho. Eh, este es un desplazamiento. Si bien te encuentro Stanley. Oye pero... No te cas Hit Here. Eh,건 duro broma? Uy... Fuér회 de thirteen. Sí... El broma electe a varias personas y viene a cazar. Un pespício Sak Erorsonado. Cuidado, alejense de la cosa, alejense de la cosa. Esas luchas un triunfo. Hecho Ok Devuelvo esto Y todo hay para otra misión Perfecto Eh, pide a sol y va Si, yo me moveria de ahi sino Lo vamos a enfocar, mira allá arriba hay mitad Eso te voy a decir Si necesitamos No, no, no No, no, no No, no, no llega a eso Va Ya muero Ya muero Ya muero la munición esta eh Así tomó la 4 Hay uno allá atrás Ouch Que paso? Me agarro una aguja de estas y metió pario y para sacar el escudo Si, a mi te hay que arrojar No, hay que arrojar No, hay que arrojar esto primero No, hay que arrojar esto primero Estaba bueno si un problema Ok Es correr No No morir ¿Cómo te morir? ¿Qué? ¿Qué te mato? ¿Qué te mato? ¿Qué te mato? Ahora ha caído una roca Es poder Está en trama de sur Es bueno Pero tampoco, tampoco fue viviendo ¿Tenía una? ¿Qué pasó? O sea, por eso no entendí Me quedé como diciendo ¿Qué pasó? O sea, capaz que era algo totalmente habitual de mi parte Y no me cuenta Pero no... Yo no entendí No, me parece que te cayó una roca del cielo La roca de esta... ¿Hablas de los metoditos estos? Que... ¿El núcleo? Si Pero me parece que no existe nada que te pueda matar tan rápido Se han experimentado Y no me parece que te explora No hay que ser Ok, muchas grandes Vamos a nuestras trascades Déjate o recuperar este poco Guido es que nos vayan. ¿Cómo detestan los chicos chiquitos afastas? ¡Buenos de ellos! ¡Buenos de ellos! ¡Tenidos los pechos! ¡Tenidos los pechos! ¡Tenidos los pechos de los bandidos! ¡¿Tenidos los pechos! ¡Alejate! 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 Sí, sí, voy Sí, sí, voy Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y acuérdate que ahora tienes que empezar a romper pilares, ¿eh? Sí José, trate vos en eso Voy a abusar de mis homens ahora ¡Alejate! 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 Muy bien, Muna ¿Qué hizo? Destruyó un pilar antes de hacer la balicota ¡Bien! Hay un bicho de estos que estira de nuevo Sí, las ruedas son operacionales a todos los costes Lo que sé, no voy a estar reparando, Wanzo, que es necesario, pero... No voy a estar rompiendo esto ¡No voy a estar aquí! ¡No voy a estar aquí! ¡Para ser justos! ¡Ganamos malas sentencias por obtener esas cosas que... ¡Un beso! ¡El 4-tide! ¡No voy a estar aquí! Ah, ya está muerto en el 4-tide ¡No, está muerto! Llegué a la performance de donde no hay el láser Si pasa que hay un láser Hay un láser o no, no hay otra pero entonces no se da algo ah mira me quedé sin... guardate, si desprete esta casi termina igual eh ahi es que, ahi es que se que... si, yo se que... no, no.. agarro, municionen la heathstone es nuestra deposita y desprete la misión de corte hacia abajo de aquí voy al fin de la pregunta de no hay más impactos eh, ya que se dan tan frutos de municiones voy a llenar nada ah, ahi, voy a bajar la heathstone y la heathstone están abiertos llamar al droppart cuando estés listo lo que pasa la that's all, esta pero, no, no se ve nada con esto ¿Qué es eso? Ah, por lo menos si crecen a un bemolí ¿Qué es eso, bro? Yo no sabía que... ¿Qué es eso? Una meja No? Ah bueno, soltá el cuello No, pensé que había acá al revés Era el núcleo de cosas ¿De qué costa? Ah, de si hasta allá Quizás tenés que volver a poner la cosa Si te ganan, ¿no? ¿Cómo? Vas a estimarla para volver Quizás si te la rompen Tenés que re-equiparla Porque en este juego todo se puede hacer ¿Querés que vaya matando Steve así? ¿Por eso tranquilo? No sé si están haciendo pero no, estoy cubriendo atrás No, estamos volviendo simplemente Yo ahora me estoy parando Necesitan que vaya a ser más tranquilo ¿Cómo vaya atrás? Y... Steve me está intentando Estallar a mí a los enemigos y le va muy bien Si ¿Pero puedo seguir o no sé? Eh... estamos picados Realmente convencía siempre que... Te quedes rasos adelante Pero te quedes siempre esperando un poco Por si acaso la cosa sale de mal Y que puedas ayudarte ¿Qué? Porque en total tenemos que jugar los 3 Si se muere uno... No... No, no sirve Tenemos que jugar ¿Es que no, es que no se puede llevarlo? Es que no, no es un chifo, o te voy a buscar llevarlo ¿Te gustó aquello? ¿Se lo estás llevando o ya te aburriste ya? No, pobre Se han perdido, inclusive ¿Está entrando esta cosa? Sí El muro ha sido suficientemente retirado. Puedes despegar el chico. ¡Buen trabajo! Estoy atrás de una. Es un desastre. Le estoy en el culo. Es un tipo maleducado, loco. Dios mío. Uno le da la mano y te apoya en la cara. Dios mío, pará. En la cara en el culo. Pisa. Nueva pistolita en principio. Aunque es mi pistola actual. Me gusta bastante. Rápido pasaba. ¿Qué quieren hacer ahora? Ver si se cruzan misiones. Ahora vamos a hacer la tuya, no? Si, no. Power points for me. A ver, ahora tengo una misión Mundo. Si, es lo que voy a ver. Creo que con piel, contra defensiva. Bueno, afirmate si tienes alguno que se cruza con el Gilio. Yo te digo que tengo. No, no. ¿Cómo es eso? Eh, ¿tienes que matar al Gilio que tiene? No, no, no. Es un circulito al que apuntan para matar. Túnel fracturado. Punto de extracción. Tienes que recoger 10 acuadars. Que igual una mierda. Me tocó una misión con Epidemia de Elite of Us. Ah, no. Para acá hay otra en Cavernas Cristalinas. También tiene... Tiene amenaza de Elite esta. Ah, no. Pero esta no es para mí. Y esta... Epidemia de Elite of Us. Creo que no queda otra. Si no lo cancelo y me pongo la asignación para subir del árbol. Y ascender. Ah, ¿qué tomo eso? Oh, pero bajale... Va, quédame, ahora está bien. Llegamos. Llegamos. No, vamos. ¿Qué hace esto? Ronda atrás. Ahora los proyectiles. ¿Por qué dentro? Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Gracias!